Bajo este cielo te prometo Que ya jamás iré a buscarte Pero nunca dejar de amarte Y pongo todo de mi parte Para seguir haciéndolo Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque este verás lo que siento Y el querer y pensamiento No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Y rezaré a mi mala suerte Y hasta en la hora de que mueres Aquí en mi alma hay de tenerte Y hasta después te voy a amar Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Te voy a amar Porque este verás lo que siento Y el querer y pensamiento No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Y retaré a mi mala suerte Y hasta en la hora de mi muerte Aquí en mi alma hay de tenerte Y hasta después te voy a amar Yo 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 te voy a amar